Música Bueno, el martes 22 es el día de la música. Es un día muy importante, entonces el departamento de música de cámara va a ser una gran fiesta. Van a tocar músicos que ya han tocado durante el año en todos al escenario. Va a ser en todos al escenario y cada conjunto va a tocar un extracto de lo que tocó, de los programas del año. La entrada va a ser libre y gratuita. Lo más puntual en la música de cámara va a ser compositores como Schubert, Borshak, Piazzolla y el final. Tenemos un final de percusión con el conjunto Recorré. Y antes, Juan Carlos Marín, el bandoneonista, Matías Saluzzi y yo haciendo tangos de Piazzolla y de otros. O sea que va a ser una fiesta música, toda la música. En realidad, todos los músicos, toda la música. Música 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 Música